Perdón si hablo como estúpida pero es que no me puedo quitar, bueno si me los puedo quitar los aparatos de los dientes pero cada vez que me los quito y me los vuelvo a poner me duele hasta el c... Hola yo soy Karen y si es la primera vez que le das click a alguno de mis videos te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse y el día de hoy como puedes ver por mi cara traigo este maquillaje de Katrina había estado super mega ultra desaparecida por acá pero es que la vida no me ha permitido realizar la maquillación pero como muchos de ustedes saben Halloween y día de muertos es mi festividad favorita del año y no podía dejar pasar esta oportunidad y quería subirles aunque sea un maquillaje para esta época del año aunque probablemente no haya muchas fiestas y mucho que hacer porque pues sigue la pandemia pero la verdad es que estoy muy feliz con el resultado, siento que esta Katrina es un poquito diferente como no sé si llamarle como minimalista o básicamente es mucho más fácil que hacer que otro tipo de Katrina así es que espero que les guste muchísimo, si recrean este maquillaje no olviden subirlo a sus redes sociales y etiquetarme para que yo pueda verlo y ya me voy a callar y vamos a empezar como usual ya tengo mis cejas hechas y ya tengo un video de mi rutina de cejas por si quieren ir a verlo así es que voy a empezar con mis ojos y voy a utilizar este primer de LA Girl y lo voy a aplicar por todos mis párpados y lo voy a difuminar con mi dedo, antes siempre sellaba el primer pero desde hace un tiempo para acá dejé de hacerlo porque me gusta muchísimo más como queda el maquillaje voy a tomar este cuarteto de Bisú en el tono 29 y voy a tomar este café de por acá para aplicarlo por toda mi cuenca como tono de transición así es que voy a difuminarlo super mega bien voy a tomar esta paleta de BH Cosmetics y voy a tomar este café con un subtono rojizo de por acá y lo voy a aplicar nuevamente por toda mi cuenca y difuminando hacia arriba pero sin cubrir el tono de transición que pusimos anteriormente ya que pasamos 3 horas difuminando voy a utilizar esa misma sombra para ir desde la esquina externa de mi ojo barriendo el color hacia adentro y llevándolo casi hasta la mitad de nuestro ojo con esta sombra de Bisú en el tono obsidiana que básicamente es una sombra negra voy a comenzar a aplicar de a poquitos en la esquina externa de mi ojo super importante que vayamos tomando de a poquitos porque el negro es un color super sucio entonces no queremos arruinarlo todo y tener que volver a empezar así es que a toquecitos vamos aplicando para crear profundidad ya que hayamos obscurecido al punto en el que nos guste sin tomar más sombra con lo que resta en la brocha voy a empezar a barrer el color por toda la cuenca yo voy a tomar esta base de NYX en el tono pale pero ustedes pueden usar un corrector clarito pero esta es la base más clarita que yo tenía entonces por eso he decidido utilizarla y van a empezar a cortar su cuenca así es que tómense su tiempo, paciencia, respiren y yo hice el cut crease en tres cuartas partes de mi ojo y de esta misma paleta de BH Cosmetics tomé esta sombra en color blanco para aplicarla por todo el párpado móvil que fue donde hice el cut crease y con este primer de Lure voy a aplicarlo en las zonas de mi cara en donde tengo los poros un poquito más abiertos de base voy a utilizar esta de Wet n Wild en el tono golden beige y lo voy a aplicar por toda mi cara la verdad este tono ya está un poquito más oscurito, o sea como un tono más arriba que el mío porque cuando la compré estaba un poquito bronceada pero la base me ha encantado con esta paleta de contorno de Wet n Wild voy a contornear un poquito mi nariz pero si se dan cuenta solamente estoy haciendo las líneas verticales a los lados de mi nariz en la punta la verdad es que no hay necesidad de prestar mucha atención porque ahí vamos a aplicar otra cosa entonces no se va a ver tanto voy a usar este corrector de Maybelline en el número 15 para aplicarlo en mis ojeras y vamos a difuminar súper bien y también vamos a sellar esa parte donde pusimos el corrector con un polvito más claro yo estoy utilizando el mismo que viene en la paleta de contornos de Wet n Wild que les acabo de mostrar y regreso rápidamente con los ojos para terminar voy a utilizar la sombra en el tono obsidiana de Bisú para aplicarlo en la parte de abajo de mi ojo únicamente desde la esquina externa hasta la mitad del ojo y para difuminar lo que acabamos de poner voy a tomar esta sombra de aquí que también ya la habíamos utilizado y lo voy a poner exactamente en el mismo lugar desde la esquina externa de mi ojo hasta la mitad para difuminar ese negro y difuminamos hacia abajo para el lagrimal voy a utilizar este pigmento dorado de Bisú en el número 01 y lo voy a aplicar en el lagrimal aquí pueden aplicar tanto como les guste como les plazca para terminar con los ojos voy a utilizar estas pestañas súper mega ultra dramáticas que compré en Shein voy a usar este blush en el tono cobre de Bisú y lo voy a aplicar en mis cachetitos en cantidades pues considerables y con este delineador líquido en color blanco que compré en Bellissima viene la parte divertida, la parte creativa que es mi favorita que es comenzar a hacer todos los detalles de la catrina yo empecé por los ojos y una cosa que les puede ayudar para que este paso sea mucho más sencillo es buscar la imagen de alguna calavera y ver más o menos qué partes de la calavera podrían dibujar en ustedes yo decidí hacer unos pétalos alrededor de mis ojos porque en mi mente las catrinas son muy florales y entre cada pétalo voy a poner una de estas lentejuelas en color dorado que yo compré en Fantasías Miguel como para darle un toque más, no sé, como más cool y recuerden que no tienen que hacer exactamente esto o sea, pueden dejar volar su imaginación y jugar con diferentes formas o materiales tipo pueden usar pompones, plantitas artificiales, diamantinas o no sé, lo que se te ocurra obviamente no les puede faltar la nariz porque siento que la nariz es lo que también puede hacer que se diferencie de que somos una catrina yo siempre utilizo, como ya les había dicho antes una foto de una calavera para guiarme más o menos de la forma que debe de tener mi nariz y ahí yo le doy como mi toque especial y básicamente aquí sigo como con los detalles porque sentí que la parte de mi frente estaba muy vacía para hacer una catrina así es que utilicé nuevamente las lentejuelas y el delineador en color blanco para hacer como pues nuevas formas geométricas voy a tomar esta sombra de la misma paleta de BH Cosmetics y voy a marcar lo que vendría siendo nuestra mandíbula esta está súper fácil es básicamente una línea recta y la vamos a comenzar a curvar cuando ya estemos cerca de nuestra boca porque ahí es donde se van a juntar nuestros dientes y todo lo vamos a difuminar hacia abajo regreso con este pigmento dorado de Bisú y lo voy a aplicar por todos mis labios si ustedes tienen un lápiz labial metálico en dorado estaría mucho mejor pero yo no tengo entonces hay que adaptarnos con lo que tenemos regreso una vez más con el delineador blanco para enmarcar toda la parte que hicimos con sombra café en donde está nuestra supuesta mandíbula y ahora vamos a aprovechar para hacer nuestros dientes es súper fácil solamente tenías que hacer líneas verticales atravesando tus labios como pueden ver ahorita y si tú te quieres poner creativo puedes armarte unos dientes súper chidos pero la verdad es que yo soy malísima para hacer dientes entonces se me hace más fácil esta forma y ya por último voy a utilizar la misma paleta de contornos de Wet n Wild para contornarme un poquito la parte de la quijada y todo lo voy a estar difuminando hacia la parte de abajo esta parte es súper opcional pero yo quise como agregar un poquito de sombras en ciertas partes de la cara con una sombra café como para agregar profundidad por ejemplo a la parte de los ojos a donde puse los pétalos alrededor de los ojos y así y pues ese fue el look final la verdad es que es un maquillaje donde puedes dejar volar tu imaginación y esa parte me encanta pero díganme ustedes qué opinan al respecto acá abajito en la cajita de los comentarios pero bueno eso fue todo por hoy espero que os haya gustado muchísimo si fue así no olvides regalarme un like si te gustó y si no también y recuerda suscribirte en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse y si quieres le puedes dar clic a la campanita que está en el botón de suscribirse para que YouTube te notifique cada vez que mi bella carita esté en internet te dejo mis redes sociales acá abajito en la cajita de la descripción por si quieres ir a seguirme o si tienes alguna duda o comentario y nos vemos en el próximo video bye bye ¡Suscríbete!